Parece que tenemos mucho que hacer para reparar nuestra relación con Shun y Marucho. Ay, por favor, Drago. No nos fuimos a Cancún de vacaciones. Cierto, pero tal vez aún así deberíamos... ¡Ya no quiero hablar del tema, Drago! Oye, mira, es Dankuzo. Qué bien que aparezca después de que los Bakugan Kaos destruyeran el interespacio. Ese tipo sí que es un cobarde. No hace falta que lo digas. ¡Qué decepción! ¡Hola, Noah! Vi que casi resultabas herido. ¿Te encuentras bien, amigo? ¿Por qué demonios tenías que volver, Dan? ¡Las cosas estaban mejor sin ti! No debemos confiarnos, es muy fuerte. Pero no hay diferencia. ¡Esto apesta! Tal vez fuimos duros con ellos. Solo trataban de ayudar. ¡Eres muy rápido para perdonar! El jefe no está aquí. ¿Dónde pudo haberse metido esta vez? ¡Me lleva! Asegúrate de comerte todo lo que esté en tu plato, querido. Estás creciendo y tu cuerpo debe crecer al igual que tu cabeza. ¡Ay, no lo tomes en serio! Tu padre también tenía una enorme cabeza cuando era joven, pero todo resultó muy bien. Al igual que él, vas a ser el chico más guapo del barrio. ¿Me puedo ir a mi cuarto? ¡Ay, no lo comprendo! ¡Nuestro entrenamiento iba tan bien! Estábamos totalmente en control de las cosas y en cuanto volvimos, todo enloqueció. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos manejar las cosas? Si pensamos juntos, podríamos resolver las cosas. Tienes razón, amigo. No podemos dejar que una mala racha nos separe de nuevo. Debemos seguir en sincronía. ¡Ah! ¿No te parece extraño que después de un enorme alboroto, los Bakugan Kaos hayan desaparecido? Definitivamente algo huele muy mal aquí. Tal vez solo se asustaron y huyeron. Por su comportamiento anterior lo dudo mucho. ¿Entonces qué, Marucho? Ojalá lo supiera. Sea cual sea el caso, no podemos bajar la guardia. Chun tiene razón. Tenemos que vigilar mejor que antes. Comprendemos. Entonces todo está claro. ¿Pero qué hay de Dan y Drago? Deberíamos hablar con ellos, ¿no creen? Al fin. El momento ha llegado. Aquí somos libres. ¡Aah! 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 ¡Primera parada! ¡Kundalia, levántate! ¡Rasenoid! ¡Primera parada! ¡Dan, ¿qué pasa? ¡Es, es, es Gundalia! ¿Qué? Acabo de tener otra visión. ¡Gundalia está en gran peligro! ¿Qué? ¿Dijiste Gundalia? ¿Viniste hasta acá a contarnos de un sueño, Dan? No es un sueño, es una visión y es real, ¿sí? ¡Magmel se dirige a Gundalia y piensa atacar! ¿Estás loco, amigo? ¿Por qué creer en un sueño tonto que tuviste? ¡Más te vale que no me llames mentiroso! ¡No te llamé mentiroso! ¡Te llamé loco! ¿Me entendiste? ¡Es una llamada de auxilio! ¿En verdad? ¡Los Bakugan Kaos están invadiendo mi hogar! Así que no desaparecieron. Encontraron otro objetivo. Pero de todos los lugares que pueden invadir, ¿por qué Gundalia? ¿Qué importa? El sueño de Dan tenía razón. Están en problemas. Tengo que ir. ¡Vamos, Boulderón! Voy contigo. Paige, espera un segundo. No hay tiempo. Tengo que volver. ¡Relájate! Iremos contigo, Paige. ¿Estás seguro? Sí, eres parte de los peleadores. Eso significa que eres parte del equipo y peleamos juntos. Él tiene razón. ¡Bien! ¡Aguarden, chicos! También iremos. No, gracias. Después del daño que causaron en el interespacio... Lo siento, es muy arriesgado. ¡No se los pregunto, se los informo! ¡Yo soy el peleador original! ¡No me sacarán de esta batalla nunca! Después de pelear para liberar el interespacio de los Bakugan Kaos, pusieron los ojos en Gundalia. Fue el planeta al que llevamos paz después del enfrentamiento entre ellos y Neatia. Lo último que necesitan es otra guerra. Así que el resto de los peleadores y yo decidimos acudir en su ayuda. De inmediato nos encontramos con nuestro viejo amigo Ren, pero Magmel se las ingenió para ir un paso adelante de nosotros todo el tiempo. ¡Vean, no será espeluznante! Es como si conociera a este planeta mejor que nadie. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Es posible que haya estado ahí antes? No sé a ti, decir 숙ida. ¿Es posible que haya estado ahí antes? Gracias por ver el video.